Seguimos conversando con Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas, que ya nos contó el drama. Porque se oye simpático, digamos, da risa la cosa que le pidan a los veninas, que le pongan nombres como si fuera un barcote a las curiaras y a su lanchita, porque tú me hablas de bongo. Bongo, falca, curiara. ¿Qué diferencia es entre una curiara y un bongo? No, una curiara es, de alguna manera, hecha del puro palo quemado, que se abre y se maneja de esa manera. ¿Y el bongo? Una falca es algo donde le ponen madera para que pueda llevar mucho más carga, más tonelaje, y lleva como una baranda que permite que se pueda tener más equilibrio en el río. Ah, ok, ok. Vaya, mira, pero para nosotros puede ser un cuento de risa, pero para los indígenas es una tragedia, ¿no? No, indecutiblemente, los indígenas jamás pensaron vivir esta, digamos, esta tragedia, no solamente por los barcos, sino que ahora, por ejemplo, para llevar cualquier comida, su mercado, porque ellos van a la ciudad de Puerto Ayacucho a vender su producto y a comprar, o a cobrar su salario y a hacer su mercado. Y entonces, bueno, se encuentra con que hay cinco jalkabalas, y en las cinco jalkabalas le van a pedir la guía, pues tienen que llevar una guía para decir a dónde van, especificar, por ejemplo, qué producto llevan. Por la otra vez fuimos, por ejemplo, a Samariapo para darte una idea, y habían detenido a una indígena porque llevaba 10 jabón de baño, ¿no? Y eso era un delito de tracción, de contrabando. Resulta que esa indígena vive en una comunidad en el Alto Orinoco, y de allá, bueno, no va sino una vez al año a Puerto Ayacucho, ¿no? Entonces, imagínense, nadie puede bajar para comprar un jabón, pues, tenía que comprarlo para todo el año, y así. Y para todo el mundo. Claro, entonces, el indígena incluso ha tenido que sacar un RIC para poder llevar comida a su comunidad, lo cual es absurdo, pues, porque sencillamente lo llevan para comer. Y no hay nadie del gobierno al que se le plantee lo absurdo de eso y diga, ¿verdad? Esto es absurdo. Bueno, pero lo más, yo diría, lo más ridículo, o lo paradójico, es que ahora existe un ministerio de los pueblos indígenas. Y es, claro, y ese ministerio tiene oficina de manera particular en esos ocho estados donde, de alguna manera, se ha reconocido la existencia de los pueblos indígenas. ¿Y qué hacen, entonces, frente a estas realidades tan absurdas? Bueno, realmente hacerse cómplices y guardar absoluto silencio, pues, lo cual no es el objetivo. ¿Cuál es tu relación con el gobierno central? ¿Ellos te atienden la llamada? ¿Alguien se reúne contigo? ¿Te cuentan por dónde van? ¿Te oyen? Bueno, yo creo que lo que hemos tenido es, de alguna manera, un tiempo de relativa paz en la cual nosotros hemos seguido haciendo nuestro trabajo, administrando nuestro Estado, pero, por supuesto, limitado en asuntos que para nosotros son importantes. Por ejemplo, para decirte un tema que no podemos tratar, es el tema del asfaltado, por ejemplo, de las pocas avenidas que tenemos y de las vías nacional e internacional que nos tocan el Estado de Amazonas. Porque, sencillamente, el gobierno nacional tiene, por lo menos, 10 años que no nos vende asfalto. Así de sencillo. Entonces, nosotros no podemos hacer ese trabajo, pero el gobierno nacional tampoco lo cubre, a pesar de que tiene una corporación, como lo ha hecho en Lara, como lo ha hecho en Miranda, solamente para darle, pues, todo el dinero del mundo sin ningún control y, sin embargo, no lo hacen. Pero hay que recordar también que hace dos años y medio atrás, el gobierno nacional se metió en Amazonas y, pues, nos quitó el aeropuerto, nos quitó la Secretaría de Turismo, nos quitó el Hotel Amazonas, nos quitó la policía, este, bueno. No solo no aparecen, sino que cuando aparecen es para obstaculizar la gestión. Para destruir, yo diría que este es el tema, porque nadie puede ser exitoso, nadie puede tener, triunfar en el país. No, es que ellos no lo pueden hacer porque nunca lo han hecho. Es decir, no hay ninguna sola obra en el Estado. ¿Cómo tuvo la elección de la Asamblea Nacional en medio de esas circunstancias allá en el Estado? Obviamente debe producirse una victoria, ya que tú has ganado y has demostrado en estos días, Ramón Guillermo me decía, como ejemplo de liderazgo que te ponía a ti, cómo tú has logrado consolidar un liderazgo que interpreta a la gente allá en el Estado. ¿Cómo ves lo de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que el Gobierno Nacional o el partido de gobierno está bien claro porque a nosotros no correspondía un diputado más y sencillamente no lo aprobaron para Amazonas. Y no lo aprobaron porque significaba que podíamos ganar un diputado más. Nosotros allá en Amazonas hemos ganado el circuito, hemos ganado la lista y, por supuesto, para ganar el segundo de la lista hay que doblar. Cosa difícil. Cosa bastante complicada, entendiendo la característica del Estado. Y en la parte indígena no la hemos podido ganar precisamente porque la mayor cantidad de votos lo tiene el Estado Apure, se elige Apure-Amazonas. Entonces, resulta ser que Apure, que tiene casi 350 mil votos, pero los indígenas representan menos del 2% de su población. En cambio, en Amazonas, los indígenas representan casi el 70%, pero la votación es apenas de 96 mil electores. Claro, por el problema de número. Sí, de número. Ajá. ¿Y cómo ves a la oposición ahorita en toda esta situación compleja que vive el país? Bueno, yo soy de la idea de que hay que aprovechar, hay que saber cosechar en medio de esta crisis, verdad, toda la inconformidad y toda, digamos, la situación de angustia y de carencia que tiene el pueblo venezolano, por supuesto, llevando un mensaje de aliento, un mensaje realmente de mucha expectativa de lo que nosotros queremos hacer en el país, porque lo que no queremos es sangre, lo que no queremos es que se siga destruyendo el país y para ello, pues, la Asamblea Nacional es una opción, una opción en la cual nosotros podemos ir conquistando o como reinstitucionalizando, pues, el país devolviendo las cosas a donde tienen que estar, porque por allí muchas veces se habla de que, bueno, la Asamblea Nacional va para tumbar al gobierno, no tiene nada que ver, sino que la Asamblea Nacional como tal tiene funciones fundamentales, como, por ejemplo, hacer las leyes, cosa que no está haciendo, controlar el Ejecutivo, cosa que no está haciendo, controlar las instituciones, pedir cuentas, interpelar este tema, por ejemplo, de que uno veía en la Cuarta República la interpelación de los ministros por el tema de la economía, por el tema de la seguridad, por el tema de la educación. Ahora no vemos interpelar absolutamente a nadie y nadie responde por todo el desastre que está pasando. Entonces, la Asamblea Nacional es el elemento más importante desde el punto de vista político en una democracia, y aquí en cualquier parte del mundo. Ajá, si te pusieran a Maduro al frente, cosa difícil, ¿qué le diría a todo el mundo? Mira, Maduro, por Dios, ¿qué le diría a todo el mundo? Cosa que, en cualquier estado del mundo, que un gobernador se reúna con el presidente es una cosa normal, pero aquí como es una cosa insólita, pues. Sí, no, indudablemente que en la Constitución se plantearon temas, ¿verdad?, para que, digamos, los dirigentes, los administradores, la sociedad civil pudiera debatir, pudiera encontrarse con su gobernante, en este caso, pues, el presidente. Ya está el Consejo Federal de Gobierno, que es una institución precisamente para debatir políticas públicas, para, este, bueno, decirle que no expliquen, pues, a los gobernadores, a los alcaldes, a los administradores locales, qué está pasando con la moneda, qué está pasando con la seguridad, qué está pasando con el desarrollo del país, qué está pasando con la producción, y estos temas, por supuesto, que lo han cerrado completamente, pues. Cada vez que se reúnen, que es una sola vez, el Consejo Federal de Gobierno, prácticamente es para dictar pautas, como si los gobernadores, los alcaldes, fueran subalternos, ¿no?, en este caso, por decir algo que también se nos ha quitado, que es la posibilidad de que, si el Estado de Amazonas, por ejemplo, tiene un dinero para inversión, que es el Fondo de Compensación Interterritorial, entonces, yo tengo que decir qué es lo que, en qué lo quiero invertir en el Estado de Amazonas, es decir, ¿para qué me va a servir? Yo lo quiero invertir en educación, bueno, permítame hacerlo. Entonces, el Gobierno Nacional te dice que no, que tú no lo, tú no, por ejemplo, tú no puedes pagar pasivos laborales, y resulta que los pasivos laborales tienen, tienen casi como 12 años, que el Gobierno Nacional está diciendo que lo va a pagar, y nunca lo ha pagado, y esa es una deuda que va aumentando en el tiempo por la indexación, que se hace una deuda impagable, pero en todo caso, el, digamos, el funcionario, el docente, el policía, el bombero, que ha cumplido su 30 años, 36 años de servicio, tiene derecho a cobrar sus prestaciones, y entonces la gobernación tiene dinero y no la puede utilizar. La gobernación tiene dinero para invertir, por ejemplo, en dar crédito, porque nosotros sí creemos la iniciativa privada, y el Gobierno Nacional te dice que tú no puedes dar crédito, que tú lo que puedes hacer es montar una empresa y vender pollo, y resulta que la gobernación no está para crear pollo, pues. Eso no es mi función. Es decir, la gobernación no puede ponerse en ese plan. Yo estoy para, a lo mejor, dirigir la política educativa, financiar la parte económica, como lo hacemos con lo contratista, para que el dinero pueda fluir, que sea una economía dinámica en el Estado. Bueno, esos son los temas que nos corresponden. Entonces, yo creo que hace tiempo, pues, se perdió esta posibilidad de que el Presidente escuchara la voz de la gente, porque no todos los Estados somos iguales. Yo no tengo nada que ver, por ejemplo, con la pesca marina, a pesar de que en el Estado me ha tocado contratar a ingenieros marinos, porque no le dan trabajo. He contratado ingenieros petroleros, y yo le he dicho a la gente, bueno, algún día descubriremos un pozo petrolero aquí en Amazonas, pero por allá no le dan trabajo, porque es toda una mafia, y que si firmó, no firmó, y entonces son jóvenes venezolanos, son jóvenes de Amazonas, que necesitan una oportunidad. Vamos a sacarte el jugo hoy, este es el programa de hoy, hasta aquí llegamos con Liborio, ahora ponemos al señor Carreño para que usted lo vea mañana, y así explotamos a Liborio, y lo ponemos aquí a hablar como loco. Vertemnoticias.com